Bien, vamos a hablar sobre la ira, ahora que vemos lo que sucedió o lo sucedido en los premios Óscares con Will Smith y Chris Rock, en donde él hace una broma sobre o respecto a su esposa, refiriéndose a la alopecia que presenta, que por cierto voy a hacer también un video de lo que pudiera estar pasando hoy día con su alopecia, emocionalmente hablando. Pero bueno, vamos a hablar de la ira, porque la ira es algo que muy comúnmente nos acompaña. De hecho, yo pienso que esta parte, o esta forma de reaccionar de Will Smith, pues es natural del ser humano. O sea, hablo de una reacción natural por sentido, me refiero de supervivencia. No quiere decir que sea aceptable, como dicen por ahí, pues ninguna manifestación de violencia es aceptable, etc. Pero bueno, yo les aseguro que muchos por ahí hubieran hecho quizá lo mismo si hubieran pasado por un comentario de eso sobre la esposa de ustedes, ¿no? Probablemente. Otros lo reprimirán totalmente y no estarán de acuerdo. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia de cómo reacciones? Es muy sencillo y por eso no hay que juzgar lo que has vivido. Lo que has vivido te va a llevar tanto a los sucesos que estás viviendo, porque tú eres un espejo de lo que llevamos dentro, como la reacción. Es bien importante comprender eso, ¿por qué? Porque indudablemente, o evidentemente, Will Smith tiene cosas guardadas. Puede ser contra su padre o su madre. Quizá pudieron haberse burlado de él mucho tiempo y no hizo nada. Quizá su papá alguna vez hizo comentarios sobre su madre y él no pudo hacer nada. Y ahora que se vuelve a presentar, voy a llamarle esta película en donde los actores son distintos. No, estoy hablando de los Óscares, los actores son distintos, pero al final el sentimiento y la emoción es la misma. Pero a diferencia de antes, quizá Will Smith, de niño, no se podía defender porque era un niño de 5 años, de 10, no sé. Y contra su padre, imagínense quién le va a pegar a nuestro padre, pues nadie, ni a nuestra madre. Y, pero aquí en esta etapa, en esta vida, en esta edad que él tiene, pues resultó que sí se pudo defender, o que sí se puede defender. ¿Y qué va a hacer? Pues quizá saque todo aquello guardado, reprimido, en donde se han burlado de él y no ha podido hacer nada. Y eso lo cegó. Dijo, es la oportunidad de darle la cachetada, no a Cris, sino a todos aquellos que me han lastimado y que han lastimado a la familia. Y que no he podido hacer nada, y que hoy tengo la oportunidad de defender. Y entonces Cris se vuelve el símbolo o la representación de todos aquellos a los que nunca pudo hacer nada o defenderse. Y él es el que acaba pagando estos platos rotos. También creo que la broma, pues no está padre, más hablando de un síntoma. Y bueno, pues yo creo que cualquiera de nosotros, por ejemplo, si hubiéramos sido Cris, hubiéramos hecho la misma broma. Si hubiéramos sido Will, hubiéramos reaccionado de la misma manera. Por eso no hay que juzgar, hay que ver la vida de cada quien y hay que analizar por qué creemos que reaccione así. Independientemente si estuvo bien o estuvo mal. Porque para mí a lo mejor está mal que se quede callado y para otros está mal que se haya defendido. Es como si culturalmente lo mejor es quedarse callado, ¿no? Pero a la vez si fuera una mujer la que hubiera sido agredida, pues no hay que quedarse callada. En fin, la aplicación puede variar, las ideas pueden variar, las creencias pueden variar. Pero aquí lo que importa es el resultado, lo que se está viviendo, lo que se vivió. Y ver qué nos representa, quién le representa a Cris, a Will. Y para poder entender por qué Will reaccionó de esa manera. No hay otra forma. Tendríamos que ver las cosas que ha habido Will, si es que queremos comprender por qué hizo eso. Y tendríamos que ver también por qué Cris aceptó hacer esa broma y la hizo. Tendríamos que analizar su vida. A lo mejor es un ejemplo simplemente. A lo mejor su esposa, su novia siempre, o su madre siempre se burló de él. Y ahora simbólicamente él estaba regresando esa broma. No hay otra manera. Analizar la vida de cada quien para entender por qué reaccionan de esa manera. Siempre la forma de reaccionar va a estar respaldada por todo lo que hemos vivido. Tal cual. Y a lo mejor, si tú le preguntas a Cris si él había hecho una broma así antes, a lo mejor te dice que no. Y si le preguntas a Will si él hubiera dado una cachita de esa manera, te dice que no. Pero al final están resonando los dos en una información, y eso hay que comprenderlo. Donde se junta, como yo digo comúnmente, las ganas de comer con el hambre. Se junta el que se burla con las ganas de golpear. Y se junta. A lo mejor Will Smith nunca había hecho algo así. A lo mejor Cris nunca había hecho algo así. Pero aquí se junta el ciclo biológico memorizado, muy probablemente de los dos, y se junta el momento exacto de sacar aquello que se tenía guardado, llamado ira. Ira guardada, ira reprimida. Yo no juzgo a Cris, no juzgo a Will. Simplemente trato de comprenderlos a cada una de sus posiciones. Bueno, espero que les haya gustado esta explicación. Les mando un abrazo, con amor y sin apego al resultado. Recuerden que venimos a ser felices y que fluya. Cuídense. 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 Cuídense.